No buscaba mi destino Nunca abrí mi corazón Prisionera del olvido Me escondí de ti, me aparté de vos Tropezé con el infierno Transciste por el dolor Me atreví a lo imposible Y encontré tu amor que me desarmó Y nadie nos vio Desnudándonos la vida Sin miedo Sin lejos Lo prohibido es una gloria No existe el juicio, no existe el perdón No me culpes por amarte Mejor enciérrame con tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme ladrona? Si tus ojos me han robado el corazón Para ti, Lili, Chuchu, esto es Sayana Me tomaste por asalto Te despojaste de dolor Este amor es un milagro Viviré por ti, moriré por ti Viviré por ti, moriré por ti No me culpes por amarte Mejor enciérrame con tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme ladrona? Si tus ojos me han robado el corazón Si tus ojos me han robado el corazón Lo prohibido es una gloria No existe el juicio, no existe el perdón No me culpes por amarte Mejor enciérrame con tu prisión ¿Cómo te atreves a llamarme ladrona? Si tus ojos me han robado el corazón No te atreves a llamarme ladrona? No te atreves a llamarme ladrona